Me vuelvo por robarme eso y por que pierda la razón Tal vez ya se me atrevería y pierda miedo al corazón Muero por amar despacio, el alma no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, el amor es que muera Y que cuando muera, quise el amor por ti No me muero por cruzar el cielo, si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es? Por eso si el recuerdo queda, que quede la memoria llena La quiero saturar por contemplar, tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero, el amor es que muera Y que cuando muera, quise el amor por ti Si me muero, si yo me muero, el amor es que muera Y que cuando muera, quise el amor por ti No me muero por vivir contigo, lo que me queda por andar Pero yo leo es que cambia el tiempo y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero, el amor es que muera Y que cuando muera, quise el amor por ti Si yo me muero, el amor es que muera, quise el amor por ti Y que cuando muera, quise el amor por ti Si yo me muero, el amor es que muera, quise el amor por ti Gracias